Hola, ¿cómo están? Soy el abuelito Barba Blanca y estoy en Adopt Me. He conseguido un trabajo en la pizzería. Pues me faltan books para comprarme... Bueno, me faltaban, ¿no? Books para comprarme una casita. Me voy a mudar con Nessie porque ya me queda muy chiquita la casa. Aparte, Nessie quiere tener su propio cuarto. Pero parece que me van a despedir porque no sé de dónde dejar la pizza. Toma, Nessie. Cómete lo rápido que ahí viene el supervisor. Tenemos una jefa acá que está vigilando todo. Y espero que no... ¡Ah! No se dio cuenta de que se comió la pizza el Nessie. Bueno, sigamos, sigamos. Sigamos preparando más pizza. Y bueno, todo esto también tengo que juntar porque quiero comprarme esa casita, Bunker, que venga ahí. Está muy bonita y ya la he visto. Es muy amplia. Muy amplia para lo que necesitamos. Tiene muchas cositas buenas. Bueno, pero sigamos trabajando. A la pizza yo le echo todo porque así me gusta. Así es mejor, creo. Aunque la jefa me mira extraño. Miren, Nessie está un poco sucio. Creo que es por lo que hemos trabajado todo el día. Pero ya, bueno, vale la pena porque hay cositas nuevas también que se van a poder comprar. Como por ejemplo, mascotas memes. Esas mascotas son un poco extrañas. El fondo de pantalla también de esa computadora es un poco extraño porque está de cabeza. Todo el paisaje está de cabeza. Y unos muebles, unos muebles en los que vamos a poder saltar. Ya está la pizza. A ver, esta vez creo que ya me salió bien la pizza. Vamos a entregarla a ver qué pasa. A ver, a ver. No, ¿qué pasó? No, no me vio la jefa. Y ahora sí me despide. Ya me pone de patitas en la calle. Bueno, vamos a ver si me da otra oportunidad. Vamos a seguir preparando. No, no, no pasó nada. No me vio. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Tienes que hacer lo que dice los pedidos. Ah, cierto, los pedidos. Que no me había dado cuenta. Lo siento, jefa, lo siento. Ahora sí lo hago bien. Esta vez, a ver, a ver. Pide tomate, queso y champiñones. Sí, champiñones. Ya, vamos a ponerlo en el horno. A ver qué tal. Ahora sí creo. Esta vez sí ya me va a salir bien. No voy a tener problemas. Voy a poder seguir trabajando. Y pipí, casi me despiden. A ver, vamos a entregar. Sí. Bueno, chicos, listo de noche. Voy a solamente retirar esa pizza para que no se me queme. Porque ya se me han quemado varias. Y a ver qué tal. Listo, listo, listo. Ya, ahora ya se terminó el turno de trabajo. Nos vemos. Vamos, vamos, Nessi. Vamos, Nessi. Vamos. Vamos a subir. Listo, nos vamos. Chao, jefa, renegona. Bye. Vamos a casita, a ver. Vamos a casita, vamos a casita. Listo. A ver. Esperemos a la niña, a la niñetecita. Vamos, niñetecita. Vamos a casa ya. Vamos, vamos, vamos. Estamos en casita. Ahora lo que falta es un baño porque hemos trabajado duro. Y primero a la niña que se bañe. Ya le tocaba baño una semana que no se baña la nietecita. Listo. Y, oye, también nos da dinero. Ah, muy bien. Vale tener bastantes nietos. Ahora, Nessi. Nessi que pedía bastante ducha hace rato. Que se quejaba. Vamos, Nessi. Sal de ahí rápido donde me toca. ¿Salió? Sí, sí, sí. Vamos, Nessi. Ahora, a dormir. Se ha dicho, a dormir. Duerme, Nessi. Duerme, Nessi. Duerme, Nessi. Y ahora a mí. Uff. Hacía falta esta ducha. Bien. Después de un duro día de trabajo. Y listo. Dinerito. Más dinerito. Ay, mira, la niña está durmiendo. Eh, Nessi otra vez ducha. No, Nessi. ¿Por qué? Que antojado otra vez. Quiere ducharse. Míranlo, pues. Cómo le encanta estar limpio. Claro, pues todo el día sin bañarse. Doble baño quiere. Doble baño. Uy, más dinero. Ya tengo 2046 bucks. Ahora creo que me va a alcanzar para el bunker. Y espero que para los muebles y las nuevas pets. Sí, sí, sí. Porque estos muebles ya están para cambio. Los muebles nuevos y están bonitos. Como ven ahí. Tenemos un acá muy inflable. Eh, comedero también. Y este, para el agua de las pets. Eh, vamos a poder crear también este Ovis. Sí, he escuchado por ahí. Y ahí ven en las imágenes. Que está interesante. Eh, hacer todas esas creaciones. Acá en Adopt Me. Miren. Wiii. Bueno, chicos. Están muy bonitos los muebles. Ahora toca comprar la casita. Eh, la casita bunker. Creo que estaba en... ¿Cuánto estaba? 750 creo. Sí. Sí, sí. Vamos a comprarla. De una vez la compramos. Y ahí la tenemos, chicos. Listo. Ya tenemos la casita. Pero antes, eh, creo que vamos a llevar al doctor a estos niños. Porque se me han enfermado. Listo. A ver. Entramos la doctora corazón. Vamos, doctora corazón. Por favor, atendan a mis nietos y a mi mascotita, por favor. Sí, sí, sí. Porque están enfermitos. Listo. Hay más dinerito. Vamos sumando. Me queda solamente 1.300 después de haber comprado la casa bunker. No sé si me alcance. Muebles y mascotas nuevas. Vámonos a ver. Uy. Y voy a tener que farmear más, eh, más bugs. Pero bueno, vamos a casita a ver cómo es el, el, el bunker. A ver, vamos a comprarle unos cuantos juguetitos a la nietecita. A ver qué. A ver si le gusta. Ay, sí, creo que le gusta. Sí, 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 sí. Creo que le gusta. Sí, a ver, a ver qué opina. ¿Cómo? ¿Cómo que odia todo? No puede ser. Qué grosera la niña. Pero bueno. Hola, Kim. ¿Qué tal? Nos vemos, Kim. Vamos a la casa a ver este, qué tal está el bunker. ¿Qué tal por dentro? A ver, a ver. Esta creo que es la cocina. Sí, tiene comedero. Sí, ya tenía comedero. Ah, interesante. Pero voy a cambiarlo por este, algunos muebles que, que hemos visto. Pero ahora vamos a ver los, los pets, los pet memes. Vamos a ver un poquito de ellos. Vamos a hablar. Vamos a tener el pez. Pez con patas. Bien gracioso ese pez. Va a costar 500 bugs. Ese pez, este, bien gracioso. Bailarín encima. La oveja, oveja cuellarga. Esa ovejita va a estar entre, creo que 250 robux. Esa sí va a estar en robux. Después tenemos esta pez media extraña que es, bueno, en realidad es un conjunto de huevecillos de rana. Y esa va a estar 600 bugs. Ese es, ese es un, una pez media extraña. Un meme. Y bueno, pues vamos a, vamos a tratar de decorar algo. A ver si podemos. ¿Y qué, qué, qué está haciendo la niña? A ver, a ver. ¿Qué dice abuelito? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime, dime. ¿Qué pasó este nietecita? ¿Qué travesura estará haciendo? A ver, qué nos dice ahí que no. A ver, dime. Dice, ¿los pets pueden beber del inodoro? ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué ha descubierto? ¿Qué travesura está haciendo beber a sus mascotas del inodoro? ¿Esta niña? No puede ser. A ver. ¡Ah, sí se puede! No, Nessie, no. ¿Qué estás haciendo? Sal de ahí. No bebas de ahí. Guácatela, Nessie. No. No, Nessie. Ya, deja, deja, deja. Sal de ahí, sal de ahí, Nessie. No. Y se ríe la niña de sus travesuras todavía. No puede ser. No puede ser. Ahora, voy a tener que lavarle la boca, si no, no me va a dar besitos. Hay que lavarle la boca a Nessie. Bueno, chicos. Hasta aquí el abuelito Barra Blanca. Se despide. Nos vemos en otro video. Me toca lavarle la boca al cochino de Nessie porque ha bebido el inodoro. No te olvides de dar like y compartir el video. No te olvides de dar like y compartirlo.